Otro momento y la iniciativa Un Recluso permitió la conformación de una orquesta de música en el penal de Emboscada. Ahora se espera que este ejemplo sea seguido en otros centros penitenciarios del país. Hoy yo sé bien que este es mi arma ahora, y que con esto voy a salir a robar el cariño a la gente. Decir que la música es un elemento al mutinador no es nada nuevo, pero que los acordes y la ejecución de instrumentos pueden brindar libertad, inclusive arreos, es una verdadera novedad. Al menos así lo considera Jorge David Moreno, un joven de 21 años, quien se encuentra cumpliendo condena en el penal de Emboscada por un robo que según él mismo no tiene memoria. Estoy recluido acá en la penitenciaria de Emboscada por robo, y no sé lo que robé sinceramente porque estaba bajo el efecto de una droga. Amanecí, no me iba a ir a la comisaría y después amanecí acá. Sin embargo, como ex alumno de la Red Sonidos de la Tierra, Jorge nunca olvidó sus horas de práctica del violín, instrumento que según él mismo lo apasiona, y que lo llevó a formar junto a otros internos la primera orquesta del penal de Emboscada. Y ahora, sinceramente, no sé quién me entró en mi cabeza para cambiar la música por la vida delictiva. Pero hoy estoy dispuesto sinceramente a... Prácticamente nosotros los bandidos llaman, por ejemplo, una pistola, o faca, o todo lo que uno puede decir, ¿verdad?, del arma. Pero hoy yo sé bien que este es mi arma ahora, y que con esto voy a salir a robar el cariño de la gente, si Dios permite, y la Virgen también. Varias instituciones, entre ellos el Ministerio de Justicia y el Programa Sonidos de la Tierra, se hicieron eco de esta iniciativa, por lo que decidieron donar instrumentos y brindar, a partir de ahora, capacitación para que más internos se sumen a la orquesta. Creo profundamente en este programa, y creo que es una de las formas de rehabilitar al ser humano, y darle paz también mientras está acá, en este lugar. Y esta vez estamos aterrizando aquí, en un territorio que muchas veces es conocido por la tristeza, la angustia, por la desesperación, y creemos que con la música, la pedagogía, que le llamamos la orquesta, escuela de vida, vamos a contribuir a que estas personas vuelvan a tener confianza en sí mismos, que puedan tener una actitud positiva hacia su propia persona, hacia los demás, hacia su sociedad. Las tremendas ganas de que su pequeño hijo se muestre orgulloso de su padre, fue la principal motivación de Jorge, para decidir formar la orquesta dentro del penal. Tengo un hijo de tres años, que se llama Jonathan David Alvarenga. Tiene tres años, sinceramente, y yo no quiero que... Yo sé bien que él se va a enterar que yo estuve en una cárcel, y todo lo que yo hice, y todo lo que hice por él también, y por su mamá, y yo sé bien que no va a traer orgulloso de mí, pero hoy quiero cambiar ese destino. Quiero que cuando sea el grande, estoy orgulloso de mí, sinceramente. Que no diga, que no le cuenten por ahí, ¿verdad? Por eso estoy luchando, sinceramente. Más es por mi hijo que por mi bienestar y por mi libertad. Esta es mi pasión, la música es mi pasión, pero lo que me hace respirar cada momento es mi hijo, ¿no? Esto es un sueño, para mí, sinceramente, para mí es un sueño, porque... Según Jorge, quien se dirigió a quienes permanecen privados de su libertad, la falta de esperanza, la poca instrucción y la pobreza no representan impedimentos para que los internos puedan rehabilitarse. El mensaje que le quiero dar es que la esperanza es lo último que se pierde. Allá en el fondo, en el fondo mismo, del corazón de cada uno de los presos, porque yo sé lo que es estar un preso. Pero les quiero decir, no más, que la esperanza es lo último que se pierde, que ustedes pueden, a nivel de Cangeli. Teniendo como ejemplo el modelo del penal de emboscada, el Ministerio de Justicia busca implementar este tipo de programas dentro de las demás penitenciarías de todo el país, para brindar una segunda oportunidad a quienes buscan reintegrarse a la sociedad.